Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal, espero que estéis muy bien, yo estoy muy bien, muy feliz y muy contenta y en el vídeo de hoy lo que vais a ver va a ser un morning routine en esta época de navidad, lo que suelo hacer diariamente algunos días pues voy a la calle y otros días me quedo en casa haciendo cosas del máster, arreglando la habitación, preparando vídeos que sabéis que todos los días de diciembre estoy subiendo un vídeo diario al canal a la una de la tarde así que si no te quieres perder ninguno de ellos suscríbete al canal y si te gustan este tipo de vídeos, todos los vídeos que estoy haciendo dale un like super enorme para que yo sepa que te está gustando como he dicho en el vídeo de hoy vais a ver un morning routine que sé que os encantan así que deciros que es todo super real, o sea que no me invento nada que hay algunos días que pues me da la vena y pues eso, que me voy más temprano, me levanto más temprano a otros días que tengo que hacer más cosas y directamente pues lo organizo todo de otra manera entonces pues espero que os guste mucho, un besito y dentro vídeo vale pues vamos a empezar con la rutina como veis tengo las lucecitas de navidad encendidas durante toda la noche y cuando me suena el despertador a eso de las 9, 9 y media me empiezo a despertar, me quedo un ratito en la cama con el móvil viendo que ha pasado en el mundo, viendo instagram, viendo facebook, vamos las redes sociales poco a poco me voy espabilando y cuando ya más o menos estoy bien despierta lo que hago es subirme los calcetines que se me han bajado por la noche y a empezar el día abro la habitación para que se quede aireándose subo la persiana y abro las dos ventanas después estiro un poco la cama y me dispongo a ir al baño y empezar a searme y aquí os enseño mi rutina facial de mañana que es bastante simple con el dispositivo foreo y con el gel micelar de Garnier me lavo la cara y ya estaría lista, es bastante sencillita luego me echo una crema y ya estaría lista y ya estaría lista y ya estaría lista Si no habéis probado el dispositivo Foreo, el original, os recomiendo que invertáis el dinero porque es buenísimo No es ni colaboración ni nada, pero es que no tiene nada que ver con las imitaciones que hay por ahí Luego antes de ir a desayunar me lavo los dientes Y también antes de desayunar dejo la cama hecha porque si no luego me da una pereza increíble Decidme en comentarios si vosotros sois de los que hacéis la cama o que la dejáis sin hacer Yo no se me ha pasado por la cabeza dejar la cama sin hacer Es algo que va, vamos, lo tengo súper a rajatabla La cama siempre hecha, por favor Para ir a desayunar cojo mi iPad, el móvil y vamos dirección a la cocina Una vez en la cocina me dispongo a hacer el desayuno que estos días de frío Y habitualmente lo que estoy haciendo son unas gachas de avena con una proteína de chocolate Que está buenísima y luego le añado una onza de chocolate 85% que vamos, ya le da el toque buenísimo ¡Gracias! 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 Voy revisando que no se salgan las gachas del recipiente porque sube bastante rápido Y luego más de una vez me ha tocado limpiar todo el microondas Una vez lo tengo aquí veis la onza de chocolate encima que se derrite porque está calentito Me dispongo a desayunar viendo cualquier serie o viendo vídeos en Youtube, lo que me apetezca Como estamos de vacaciones, antes de ponerme a hacer nada me voy al salón un ratito A no hacer nada, a seguir con el móvil, a cotillear, vamos, lo que hacemos todos Cuando veo que ya es suficiente vaguería me voy a la habitación, me pongo algo cómodo En este caso unas mallas de chándal y una camiseta corta que luego me arrepentí porque me moría de frío Y pues aquí como veis tengo la habitación un poquito bastante desordenada Que si lo ve mi madre me mata Así que tranquila mamá que lo voy a organizar todo en cero coma ¡Gracias! 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 Aquí veis el resultado, ves, todo, todo, todo colocadito, limpito y pues ya estaría Para acabar la rutina de mañana lo que suelo hacer es meterme en el correo porque lo veo mejor desde el ordenador Y acabar cosas del máster, ponerme al día, ver qué me falta, qué no me falta Y pues pongo al día las agendas y hasta aquí estaría mi rutina de mañana Espero que os haya gustado mucho Ya estoy aquí yo, espero que os haya gustado mucho mi rutina de mañana No es nada del otro mundo, podría inventarme que me pongo a hacer deporte, cosa que no hago Que yo que sé, podría inventarme cualquier cosa pero he dicho lo voy a hacer real 100% O sea, porque así soy yo Así que espero que os haya gustado mucho Decidme en comentarios qué ideas de vídeos queréis que haga próximamente Y lo tendré en cuenta Y nos vemos mañana a la una Suscríbete al canal, no lo olvides Y dale un like para que yo sepa que te gusta este tipo de vídeos Un besito enorme y hasta mañana ¡Gracias!